Quiero comentarles de que ya estamos en proceso de recuperar nuestra cuenta de WhatsApp. Como les conté el fin de semana, me fui hackeado, me robaron mis contraseñas, entraron y me dejaron por fuera. Pero bueno, de eso les voy a hablar pronto. Tengo que contarles toda mi experiencia sobre este tema. Pero hoy quiero hablarles de mi crónica de hoy. Tiene que ver con un hombre, un hombre de esto, ¿verdad? Ya sabemos de que en Centroamérica, básicamente en muchos países de Latinoamérica, el incesto, el abuso sexual en contra de menores de edad, miembros de la infamilia, es el pan de cada día. Y este es el caso de una niña, una niña de tan solo 10 años, a quien vamos a llamar Lupita, por razones de proteger su privacidad. Lupita es una niña, hoy tiene ella 13 años, hace 10 años, salió de Guatemala, la trajeron a Georgia. La razón por la que el papá y la mamá decidieron sacarlo de Guatemala es porque allá la niña reportó que el tío la estaba tocando, el tío la estaba manoseando y la quería violar. Entonces la niña a sus 10 años ya entendía de que no era correcto que le tocaron sus partes íntimas, le denunció a su papá y a su mamá. Por razones económicas, el hombre se vino para acá solo con la niña, la señora se quedó allá por razones económicas. Ustedes saben que para que un centroamericano logre cruzar México y llegue a Estados Unidos, estamos hablando de 10 mil, 15 mil dólares. Allí, solo en esas, si ellos hubieran venido los tres, eran 30 mil dólares fácil. Pero se vino él, la niña, se entregaron a la frontera. Todos sabemos de que inmigración es un poco tolerante. Bueno, los últimos años con troma era un poco difícil, pero hoy es un poco tolerante realmente el tema de los niños, por eso muchos están llegando. Y hace tres años, ¿verdad? Esta familia llegó aquí a Georgia, entraron a la frontera, se entregaron y todo el proceso, le dieron chance de quedarse en este país. ¿Y cuál fue la sorpresa? No, la niña, Lupita, estaba en una clase la semana pasada en su escuela en North Cross, Georgia. La clase era sobre prevención del suicidio. Y cuando la clase terminó, la niña, pues, le dijo a la maestra, no, mira, mami, mira, maestra, yo he pensado en matarme, yo he pensado en quitarme la vida. ¿Por qué, mamita? Si tú estás niña, tú estás chiquita. Palabra más, palabras menos, estoy parafraseando. Pero la maestra le explicaba de que eso no era correcto, de que ella tenía que valorar su vida. Y ella le dijo, lo que pasa es que mi papá me toca, mi papá me manosea. ¿Cómo fue cuando la policía, la maestra obviamente dio parte a la policía, cuando la policía llegó a la casa, la niña la interrogaron. Ella dijo, lo que pasa es que mi papá y yo dormimos en el mismo cuarto. Como verdad, sabemos que aquí hay familias que en un solo apartamento viven 15, 20 personas. O sea, se rentan los apartamentos. Una desgraciada, mala costumbre que traen mucho los latinos por ahorrarse dinero. Y resulta ser que esta niña vive en el mismo cuarto, duerme en el mismo cuarto con el papá. Pues dice la niña que hace unos meses, eso fue el año pasado, hace unos meses el papá se comenzó a levantarse cuando ella estaba dormida. Dice ella, cuando ella creyó, cuando él creyó que ella estaba dormida y la veía y la veía y la veía acostadita. Y de repente el hombre se iba al baño y un momento después regresaba del baño. Dice la niña que al principio solo fue así, algo normal, ¿no? Como que, me imagino, no hace falta ser sabio ni adivino ni nada para darse cuenta de que el hombre a lo mejor iba a masturbarse. Luego dice la niña que el hombre ya no le bastó eso, sino que empezó a manosearla por sobre la ropa, claro. Le digo a los policías que sobre la ropa le tocaba los pechos, le tocó su vagina. Al punto que la niña, pues ya en un momento ella se sintió culpable. Me lo hicieron en Guatemala, me lo hizo mi tío, ahora me lo hace mi papá. O sea, yo soy la culpable, yo soy el que hago que los hombres pues hagan cosas conmigo, ¿no? Entonces ella empezó a sentirse mal al punto que llegó al deseo de quitarse la vida. Estaba considerando tirarse de un puente, estaba considerando tantas cosas negativas. Pero la maestra lo reportó a la policía, la policía llegó, tomó acciones. Este hombre acabó preso. Ahora mismo está en la cárcel del condado de Guinette, este guatemalteco, que se llama Gabriel, acusado de child molestation, un delito gravísimo por el cual puede pasar muchos años en prisión. El juez que revisó el caso no le dio libertad o confianza, porque el juez considera que por ser indocumentado aquí en este país puede darse a la fuga, puede regresarse a Guatemala y los delitos quedan impunes, ¿no? La niña ya está bajo protección del Estado, pero mientras tanto, obviamente, las cosas están difíciles, ¿no? Pobre criatura, qué mala suerte con los hombres que la rodean. Yo no dudo de que después no vaya a querer confiar en ningún hombre, pero lastimosamente el tema del incesto es la de nunca acabar. Lo aclaro, este hombre es inocente hasta que no se puede lo contrario en una corte. Nadie lo está dando por culpabilidad, pero estamos narrando todos los pormenores que dice el reporte policial, lo que la niña le dijo a su maestra, lo que la niña le dijo a los policías. Y Gabriel, pues ya está preso. No sería nada nuevo, no es un secreto. Las estadísticas comprueban de que la mayoría de los que abusan sexualmente de una persona son conocidos, allegados, familiares, amigos, tíos, primos, abuelos, sobrinos, hermanos y hasta los propios padres. Así es que no hay excepción. Lastimosamente, hay personas de que tienen torcida la mente y al final terminan haciendo este tipo de cosas. Así es que, bueno, mi gente, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara comparten este video. Aquí está el enlace. Vean la fotografía del tipo. Ahí están todos los pormenores de cómo ocurrió este incidente, de cómo todo sale a la luz. Y, pues, lastimosamente, no hay una niña de tan solo... Hoy tiene 13 años que ya tiene muy mala suerte con los hombres que la rodean. Todo el hombre que la rodea le pone los ojitos, los ojos de una manera inapropiada y quiere abusar de ella. Así es que, bueno, hasta pronto, mi gente. Cuídense, compartan este video y ahí está el enlace con el que pueden ver todos los detalles.